Los seis consultorios de medicina estética que clausuraron las autoridades mexicanas eran cuevas donde se manejaba el engaño y la avaricia administrada por charlatanes que se decían ser cirujanos pero que destruyeron la vida de muchas jovencitas No se vale, me arruinó la vida como a mis amigas, como a mucha gente Con espectaculares mensajes publicitarios hacían creer a las mujeres, especialmente a las adolescentes que las harían ser reinas de belleza Muchas cayeron en la trampa y se sometieron a los peligrosos tratamientos que les ofrecían esos macabros negocios pero lo barato les sale caro sufrieron en carne propia los nefastos resultados de los tratamientos que les dieron en esas clínicas de la muerte Con la clausura de esas seis clínicas suman ya 66 y las autoridades indicaron que continuarán vigilando el mercado para no permitir que otras más sigan operando ilegalmente de quienes se ponen en sus peligrosas manos Desde la Ciudad de México, Héctor Polo, cierre de edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!